¡Suscríbete! 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 Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de pecho a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado La muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a ser tachita porque se nos ha asignado Te traigo directamente por la derecha Voy a ser tachita porque se nos ha asignado Voy a ser tachita porque se nos ha asignado Voy a ser tachita porque se nos ha asignado Voy a ser tachita porque se nos ha asignado